Vemos a la derecha ya saliendo a la dolorosa de la Basílica de Jesús de Medinaceli. ¿No siempre salió la Virgen detrás de Jesús? No, no, de hecho... Antes salían los sábados, creo. Sí, los sábados por la mañana, sobre las 7 o 8 de la mañana. Lleva ya unos pocos años que sale detrás de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. ¿Y enseguida sale la saeta? Enseguida, eso se va por la puerta. Ya viene andando, los luceros. Ahí van alumbrando los ruiseñores. Le van cantando y los almines. Ahí van perfumando a la reina de los cielos. A la reina de los cielos. Madre, ven, el mundo entero. Y a la reina de los cielos. Madre, ven, el mundo entero. Madre, ven, el mundo entero.